Es un honor contar con la presencia de mi amiga Claudia Ruiz Macié, Secretaria de Turismo del Gobierno de la República. Los poblanos la recibimos con los brazos abiertos. Quiero aprovechar la oportunidad para destacar la labor fundamental que la Secretaria Ruiz Macié ha tenido para restablecer las condiciones de normalidad e iniciar la etapa de reactivación económica de nuestro estado hermano de Baja California Sur, después del paso del huracán Udil. Mi reconocimiento, Secretaria, por esa extraordinaria labor. No hay duda de que nos encontramos en un sitio muy especial, lo es por su historia, belleza y enorme potencial. La ex hacienda de Chautla se fundó hace más de 455 años. Los primeros registros que hablan de ella datan de mil quinientos cincuenta y nueve. En el devenir de su historia han participado personajes relacionados con la aristocracia colonial, la iglesia, revoluciones sociales, el ejército y autoridades civiles. El castillo que la distingue fue construido en mil ochocientos noventa y ocho por el hijo de un ciudadano inglés que a la postre llegaría a ocupar importantes cargos en la iglesia católica. Se construyó con el objetivo de fundar una escuela agrícola. La vida y el destino de la hacienda estuvieron íntimamente relacionados con la historia de nuestro país. Fue un centro de producción agrícola en el siglo XVI. Durante el siglo XVIII se benefició de los avances en materia de comunicaciones ferroviarias y dotación de energía eléctrica. En el siglo XX lamentablemente fue saqueada durante los movimientos sociales y posteriormente entró en el esquema de repartición de tierras. Después de cambiar de propietario en varias ocasiones el gobierno del estado de Puebla la adquirió en 1984, pero es hasta ahora cuando ha sido completamente remodelada y equipada para aprovechar su potencial turístico. Gracias a los convenios de coordinación que hemos firmado con la Secretaría de Turismo Federal, la ex hacienda hoy cuenta con infraestructura y equipamiento de primer nivel para recibir al turismo de bodas, convenciones, aventuras y pesca. La primera etapa de su rescate se llevó a cabo en el 2011, restaurando sus parques, jardines y construyendo un sistema de saneamiento. La segunda etapa tuvo lugar en el 2012 y con una inversión de 39.9 millones de pesos se remodeló el castillo, se construyó el área de campamentos y se hicieron las veredas para bicicleta en montaña, caminatas deportivas, extremas y ecoturísticas. Ahora, durante la tercera etapa, con un monto de 29.3 millones de pesos, se intervino el casco de la hacienda y se remodelaron los lagos, las trojes y el área administrativa. Cada peso invertido ha tenido un propósito turístico muy claro. Como se puede observar, la ex hacienda tiene jardines ideales para la celebración de bodas. El hotel, operado por Misión Gran, cuenta con 94 habitaciones y cuatro salones para recibir convenciones nacionales e internacionales. El área de campamentos cuenta con todos los servicios necesarios para grupos estudiantiles o empresariales. En este sentido, quiero compartir con ustedes que la afluencia turística a esta ex hacienda de Chautla se ha incrementado desde el inicio de mi administración en 94 por ciento, al pasar de 75 mil 117 visitantes en el periodo de 2011 a 145 mil 827 en el mismo periodo de este año. Con el apoyo del Gobierno de la República, hemos llevado a cabo obras y acciones para consolidar y diversificar la oferta turística en nuestro estado. Estoy convencido de que vamos por el camino correcto. El apoyo de la secretaria Ruiz Macié ha sido fundamental y los resultados están a la vista. De acuerdo al sistema de información turística Datatur, la afluencia de visitantes al estado entre enero y agosto de 2014 fue 75 por ciento superior a la observada en el mismo periodo del 2010, al pasar de cuatro millones 479 mil a siete millones 831 mil personas.